Cabe la puerta de la razón, marca del cielo son Volvemos a 18 de julio, y se armó la batucada ¿Cómo se puso el tablado de pasión, Marcelo? Se armó la fiesta, se viene el bafo Que siempre levanta en vilo a todo el mundo Realmente espectacular, como siempre con esa enorme chata con uno de los rongamomos Ahí se vienen, escúchenlo Acá estamos, ¿eh? Mirá dónde estoy ¿Ustedes me ven dónde estoy yo? Soy el tipo más envidiado estoy Es pelado entre todas las mulatas A ver, no me envidien, no me envidien Mirá lo que es esto, un despliegue espectacular del bafo Abusa Que además estrena vestuario cada vez que viene a 18 de julio Yo no sé si hablar con ella, ponerme a bailar, irme para mi casa, no tengo idea Baile, burgos, baile, baile ¿Cómo le va, María? ¿Disfrutando? Obvio, como siempre, los cannavales inaugurando esto que es hermoso Mañana lo vemos de vuelta Mañana lo vemos de vuelta No, no, mañana lo vemos de vuelta No, no, mañana lo vemos de acá Disfruten con nosotros Nos veremos a la llamada, saludos a todos Arriba, ¿eh? Mirá Disfruten Hermoso, hermoso, hermoso todo Bueno, me voy, que pasen bien, ¿eh? Los dejo Saludos, saludos Te vas hasta, te vas hasta el jaguarón arriba de esa chata, pelado No, no, mañana lo vemos de vuelta Saludos, saludos ¡Gracias! 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 El bafo se vino con todo porque el carnaval se vino con todo Igual que pronto, con el préstamo regalón Si solicitás los préstamos regalón, la última cuota es de regalo Y además, si sos o fuiste cliente, pronto te regala las dos últimas cuotas No lo pienses más, con el préstamo regalón de pronto, vos podés Solicitalo en cualquier sucursal de pronto Informate en pronto.com.hoy o llamando al 17-800 ¡Pronto! El préstamo de los uruguayos Marcia, ¿te quedaste con ganas de más zamba? ¿Sabés qué hacés si te quedaste con ganas de más zamba? Vengo mañana Mañana, 21 horas, por supuesto ¡Ay, yo quiero venir! Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mañana entonces, 21 horas, desfile de escuelas de zamba también por aquí Por la avenida 18 de julio Y a partir del domingo Y a partir del domingo, un programa muy especial Exacto Donde estaremos repasando, haciendo un poquito la previa, ¿eh? Contándoles cómo viene la cosa Y también tener móviles en directo desde los tablados Todas las noches en tu casa a partir del domingo No querías sopa, te querías liberar de nosotros Bueno, a partir del domingo hasta que termine el concurso Todas las noches en vivo desde Teatro B De ninguna manera que se van a querer liberar carnaval para todo el mundo En esta producción de Tenfield A través de BTV y Canal 10 Ahora sí, volvemos A los conjuntos que concursan En este caso A una hamburgia que parece que para muchos debuta Porque no se acuerda Se trata de la eterna madrugada Pero no es una hamburgia que debuta Porque ya había salido allá por el año 2000 Pero ahora les vamos a contar cosas Pero primero vamos a la nota Jonathan, bueno, contame Llegar es el espectáculo Llegar es el espectáculo, sí Arranca con una presentación Diciendo de dónde venimos Y planteando de un lugar que nosotros estábamos muy cómodos Una mura que hace 12 años que no sale Y por qué tomamos la decisión de volver Y bueno, trata medio de eso De llegar de un lugar donde estamos muy cómodos Para meternos en este carnaval Y bueno Hoy no están viendo la hora de llegar al final de este desfile No, no, no Hoy la estamos disfrutando ¿Están disfrutando bien? Estamos disfrutando mucho Y plantear eso mismo también Diferente manera de llegar Si vos te fijás Estamos disfrutando muchísimo La gente por suerte nos responde Y eso para mí Que el primer carnaval Este... No lo puedo creer No lo puedo creer De verdad que no lo puedo creer A disfrutarlo entonces Muchas gracias Vamos a mandar un saludo para mi hijo Lautaro Te amo mucho Este... Para mi novia, mi familia, a todos Feliz carnaval Arriba, ahí pasaba Jonathan Debutando este carnaval 2016 Peque, cuénteme cosas De esta eterna madrugada Daniel Pereira y Jorge Callero Son los directores responsables De esta burga Pablo Yonabel Camilo Abella Américo Rujo Y Michael Cabrera Los encargados de los textos Camilo Abella Es también el encargado De los arreglos corales Y de la dirección Esénica Algunos de sus proponentes Jonathan Benavides Marcelo Salazar Gonzalo de León Daniel Blascló Juan Manuel Pereira Sandy de Los Ángeles Entre otros Juan Manuel Pereira Es el hijo de Yaya Pereira Director responsable De esta eterna madrugada Que no sale de Yaya Pero fue director responsable Y si salía En aquella otra Del año 2000 Entre otros En su elenco Con el flanco Roberto García Exactamente También con Jorge Cochero Que era el director también Con letras del Tabaré Cardoso En ese momento De Carlitos Viana Que también colaboraba De Yamandú Cardoso De Carlos Tango Que hacía también Las primeras apariciones Y una anécdota Recordada En aquel cumple de Don Quijote Donde bueno El flanco Roberto García Tenía la letra Pegada en el escudo Y en un remate Se le fue la letra al piso Y ahí quedó develado El misterio De donde estaba leyendo Exactamente Exactamente Recordamos perfectamente Ese hecho Se viene arrimando La eterna madrugada La murga Que está ensayando allá En el Club Nueva Troya En la zona Del Cerrito de la Victoria Se vienen arrimando Despacito Allí a los micrófonos Con Camilo Abella Que ya va a dar los tonos Camilo Abella El arreglador Y director escénico De la eterna madrugada Y ahí viene Y van a cantar Adiós se van Y quedarán Verso dormido Que despertarán En la camina Un lagrimón La rienda suelta Esta pasión Y ahí creció Y colorió Al barrio El penumbra Si iluminó Llegó el fútbol Y así vivió Fiel a su esencia Fiel a su amor Volverá Volverá Y en su eterno llegar Hasta otro nuevo carnaval Hasta otro nuevo carnaval Y se darán Con su dormido Que despertarán En la cantina Un lagrimón Y ahí en la suelta Esta pasión Y ahí creció Y colorió Al barrio El penumbra Si no se volvió Y así vivió Y así se va Eterna madrugada Otra de las murgas Que van a poder Disfrutar a partir de mañana En todos los escenarios De Montevideo Y permítanme Mandar un gran abrazo Y un gran saludo A toda la red De escenarios populares Toda esa gente Que en distintos barrios Apuesta Por los espectáculos Carnavaleros Que con muchísimo esfuerzo A puro pulmón Y sobre todo En forma solidaria Y honoraria Trabajan para que los barrios Puedan tener su mejor carnaval Así que para todos ellos Para toda la red De escenarios populares Que este año Van a ser 16 A lo largo y ancho De Montevideo Inclusive uno En el Club Oriental De La Paz Vaya nuestro abrazo Y nuestro reconocimiento Por el gran trabajo Que hace ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Se vienen mis amigos Se viene su murga Por lo menos la murga Que se integra Sí, exactamente El Garufa Hablando de Garufa Mirá que tengo acá Un platillero nuevo Que incorporó la murga Leonardo Pereira Bienvenido ¿Cómo le va? Buenas noches Feliz carnaval para todos Disfrutando muchísimo Este desfile Y realmente Re feliz Muy contento De estar acá Y dígame ¿Y por qué los platillos? Casualidades Fue por sorteo No sé cómo fue Pero lo que está buenísimo Que todos estamos tocando Y todos estamos disfrutando Este desfile Que está buenísimo Y esperando con ansias Que empiecen los tablados Le van de Garufa Nos vamos de Garufa A todo el barrio En la cantina Mejor de la suerte Leo Abrazo grande a todos Muchísimas gracias Abrazo fraterno a todos Muchísimas gracias Leo Pereira Ex vieja viola Ex la trasnochada Ex los Carlitos En fin Un fenómeno Una gran trayectoria de Leo El mundo dentro de una botella De la propuesta 2016 De Murga Garufa Que tiene a Sebastián Rivero Y Leonardo Pereira En los textos La puesta en escena También es de Leo Pereira El diseño de vestuario Y los sombreros De Sandra Moreira Los primos Claudio Rojo Carlos Paredes Ocar Lescano Y Damián Lescano Leemos algunos Simplemente Los sobreprimos Por ejemplo Julito Pérez Y Carlos Sancurjo Dentro de los bajos Gastón Maciel Y Daniel Pintos La dirección escénica y corales De Pablo Porciúcula Que retorna al carnaval La dirección responsable De Ana Tazara Y Julio Pérez La coordinación general Es de Alan Tazara Y Jorge Pucho Bien Yo no sé si No debuta Julio Pérez Como director responsable En una murga Julio Pérez Una de las enormes voces Que tiene también Nuestro carnaval Este año junto a Garufa Claudio Rojo Esos personajes Que el carnaval Agradece Todos los días De poder tenerlos La vuelta de Garufa Maurito Al carnaval Después de un año De vacaciones Exactamente Que se había ido Con su mejor ubicación Aquel quinto lugar En el año 2014 Que en el 2013 Hizo su debut Hablando de retorno Bien decía Fernanda La de Pablo Porzumbra Retornando a la dirección escénica Lo había hecho en el 2007 Con Ará Calacana Y ahora lo hace entonces Con Murga Garufa Y obviamente ahí vemos Este traje De los primeros años De la murga Que de los fundadores Porque al menos Está Melgarejo Claro Lo que pasa es que esta murga También tiene Reconoce como antecedente El Tuleque ¿No? El gran Tuleque Exactamente Recordamos Salió hasta el año 2010 Y bueno Después en el 2013 Garufa Con aquel sistema nervioso Que era el espectáculo Después en el 2014 Con las puertas Y Garufa Que dentro de los integrantes Retorna un ex futbolista Como Fernando La Poria Así que los hermanos No van a estar Compitiendo Porque van a estar uno En cada categoría Exactamente Damián en Momozal Piense en Parodistas Y Fernando este año Vistiendo la camiseta En este caso Nunca mejor dicho Como un gran Ex golero Ex golero No, él sigue Seguirá siendo golero No juega como Fisbolista profesional Como el Fernando La Poria Entonces Se vienen desde Del centro cultural Jacinto Que lindo Que lindo lugar Que lindo barrio Allí Ese centro cultural Que tiene como Alma mater Precisamente a Garufa Al Cucho Ferreira A toda la barra Que tiene como cantinero A Pelucita Pinto Supo estar por ahí Como cantinero Claudio Rojo Ahora está Pelucita Pinto Pelucita que siempre Con título fuerte Pelucita Pinto Recordemos Salió en Saltimbaki En Gavis En Clapper Salió en Los Fabios Salió en Uruguay Show Fue fundador De Grupo Terapia Salió en Los Adam O sea Siempre ligado A título fuerte Este año Entonces Otro título fuerte Es La Cantina El nuevo conjunto De Pelucita El centro cultural Jacinto Vera Que además Hospedó a la Murga Como te llamas El Carnaval de las Promesas Segundo puesto Muy bien Perfecto entonces Allí se viene arrimando Despacito Garufa Otra de las Murgas Muy bien ataviadas Muy bien vestidas Y se puede decir que Ya de pique Ya de pique En el desfile Todos paralizamos Porque es La gran batería De Murga Si se viene Todo Reforzada Todo Todo Todos Todos tocando La batería Todos tocando Algunos instrumentos De los clásicos Instrumentos de batería Acá sí Bombomplatillo Redoblante A morir Menos el director Pablito Porciúcula Los demás Tienen una batería Impresionante ¿No? Papo Guzmán El Gancho Leites Y el Redoblante Es Ex Redoblante De la Catalina Quique Bustelo Quique Bustelo Ex Redoblante Agarrate Catalina Muy bien Hablando de Papo Guzmán El nuevo Percusionista De La Santa Esa banda Que a mí Me encanta Recién nos escribía Ariel Finn Para contarnos Una Lindísima noticia Todo pronto Señores Ya están en las gateras Los vamos de Galufa El barrio Todo en la esquina El corazón Del barrio Saluda Con un nuevo Aplauso Y si a Dios La murga Ya se va Galufa A otro carnaval Y el entalado Resonará La última frase Del corazón Se terminó La fusión El corazón Del barrio Saluda Con un nuevo Aplauso Y si a Dios La murga Ya se va Galufa A otro carnaval Y en el entalado Resonará La última frase Del corazón Se terminó La fusión El corazón Del barrio Saluda Con un nuevo Aplauso Y así se va Galufa Con su atronadora Batería Por 18 de julio Que cantores Por favor Los dos lejano Tío y sobrino Oscar y Damián Damián uno de los grandes De la música Tropical uruguaya Este año Luciendo también La camiseta de Galufa Y un vestuario también A lo morga Con mucho volumen Como debe ser Señoras y señores Carlitos Paredes También Otro de los Grandes cantores Que tiene La murga Galufa Y todos tocan Acá no Ninguno hace mímica Todos Todos tocan Todos tocan Todos tocan Y mirá Y cierran todos juntos Bárbaro Un gran trabajo Un gran trabajo De Galufa Señores Que dijo presente También en este Desfile inaugural Del carnaval Ya estamos Esperando La venganza De los Utileros No La redoblona Perdón Ya estamos por acá Coco con una nota Adelante Mariana José Cosenino ¿Cómo le va? Muy buenas noches Muy bien Re contento Disfrutando De esta fiesta Gracias Este Al trabajo De toda esta gente En esta oportunidad Que se brinda Para estar En esta Fiesta tan grande Que es el carnaval Uruguayo Cultura Iberoamericana Este La verdad que Re contento Muy contento Ya están pensando En los tablados Que tienen este fin de semana En que se les viene El teatro de verano arriba Ya van el lunes A abrir la primera etapa Si por suerte Tenemos unos tablados Este Ya no se puede ensayar más Habrá que ajustar Cantando con gente Probando cosas Y bueno Y feliz de abrir Este evento Que para nosotros Va a ser algo Trascendental Pero Nadie quiere el primer día Para nosotros Si felices de estar Aparte también Porque como vinimos hoy Ya nos quedamos Este Coordinó todo perfecto Y bueno Deseando que sea El lunes Las 20, 30 Que se abra el centelón De una vez Así que tremendo fin de semana Montevideo Se van a mandar Muchas gracias Bueno Feliz carnaval Un saludo a todos Fray Bento A todos los amigos A ese pueblo Fray Bento Que es el sponsor Número bueno que tenemos Bueno Un abrazo grande Muchas gracias Feliz carnaval Un beso grande Para todo el pueblo De Fray Bento Es otro de los directores Escénicos Que paramos Para charlar con nosotros Aquí Muy bien Esta murga Que viene de Fray Bento Y que el cartel El pasacalle Que abría Decía Como bien decía José 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 Lino El pueblo de Fray Bento Presenta A la redoblona No es común tener murgas Del interior En el carnaval de Montevideo Algunas hay Obviamente Hace un ratito Veíamos a la clave De San Carlos En este caso La redoblona Que no es la primera murga Que viene de Fray Bento Maurito Exactamente Recordamos por ejemplo Aparte de que Lo decíamos Desde el 71 Recordemos Volveremos En el 95 Incluso los angelotes Que no llegaron a concursar La música La utilizó El gran tuleque En el primer carnaval Es verdad Si señor Igual aquella redoblona Del 71 Nada tenía que ver Con esta otra redoblona De Fray Bento Bueno se vienen Se vienen Coquito Se vienen la redoblona Señores Ahí pasando José Coserino El tono Para que esta murga Nos cante de esta forma En 18 de julio La noche apuesta Murga Comienza el juego final Explota la retirada La cifra volada De la eternidad La suerte La suerte Ya se suena Juega que el tiempo se va Las últimas fichas Se la van a ganar La redoblona Es su aleja Ritual Amor eterno Por el carnaval Niño cantor Gritando Ya no va más En el amor En el amor La herida De la eternidad Viste la ofensa Que ha sueltero No importa morirme hoy La purga revive Porque muere el sol Te doy la vida Vos te das tu amor Una redoblona Con el corazón Te doy la vida Vos te das tu amor Una redoblona Con el corazón Quiero volver A redoblar En los pasillos De tu ser Aunque mi noche Se recibe amanecer Yo sé que muero Pero siento que me voy Con la luna Entre las manos Magnita ofrenda De ese loco Soñador Que te promete Regresar Alemán Quiero volver A redoblar En los pasillos Se va la redoblona El próximo lunes Va a estar abriendo El concurso oficial Allí en el Teatro Verano A las 20 y 30 Salud Fray Ventos Gracias por mandarnos Esta redoblona Al carnaval Montevideano Hermosa despedida Y que lindos trajes También Divino Repasamos Mientras esperamos Al próximo Y muy bueno El maquillaje También Muy bueno Completita La redoblona Completita Mientras esperamos Al próximo Conjunto Que José Cosellino Es el director Responsable Al igual Que el director Escénico Los textos Son de José Bertulio Y José Cosellino Bueno Allí veíamos Danilo Silva Danilo Fripp Jimena Cardoso Víctor Muela Fabián Álvarez Algunos de los componentes De esta redoblona 2016 La redoblona Que como decíamos Va a estar el próximo lunes Abriendo el concurso oficial A las 20 y 30 Después se viene La carpintera Los Bergoglios Y queso magro Eso para el día lunes El lunes arranca El concurso oficial En el Templo de Momo Señores Desde el Club Industria Ahora sí llega La venganza De los sutileros Y nunca tan bien Dicho Marcelo La venganza De los sutileros Rodrigo Franco Le presentamos Su director escénico Una verdadera venganza ¿No Rodrigo? Así es Así es Mirá Acá tenemos al morrita Acá tenemos al morrita Eh Sí Somos Ah Como te Me contabas Somos Yo nací en un barrio Un grupo de amigos Que eran rutineros De varios conjuntos Ahí del barrio Y un día decidieron hacer Una morra Que se llama Justamente la venganza De los sutileros Es una historia real Es una historia real Es siempre cierto real Y vos me contabas Y vos me contabas que llegaron Al momento Bueno Bueno Ese Bueno Me fui Me tengo que ir Bueno Ah bueno Se armó La catombe Total Se armó Acá Acá Encana el pelado Marchó Encana Maravilla Leonardo Gaso Leo Gaso También el encargado De la puesta en escena La dirección escénica De Rodrigo Franco Y la dirección artística De Leonardo Gaso Algunos de sus componentes Leandro La Cuesta Matías Franco Nicolás Ningieri Joaquín Cardoso Joel González Algunos De los integrantes De la venganza De los sutileros La penúltima De las murgas Que vamos a tener En la noche de hoy La venganza De los sutileros Que ya se apronta Para cantar un poquito Aquí Junto Al puesto de transmisión De Tenfield A ver si se arriman Porque están todos Preocupados Por el tema de la cárcel Pero bueno Nos quedan pocas murgas En el tablado de pasión Marce La venganza De los sutileros Es la que viene después Que es queso magro Vamos a ver Creo que pusieron ¿A quién pusieron preso? ¿Al director pusieron preso o no? A un murguista A un murguista A un murguista La venganza Que hacía tiempo Venía amenazando ¿No? Se viene señores A través de la pantalla Del 20V de Canal 10 La venganza De los sutileros Dice que La venganza La venganza Sabiendo que Pórete de su esquina Bailando en los calentas Fui de la cosa ideal Que transformó esa locura en realidad Fui detentivo de tantas noches en velas Por perseguir un sueño que valga la pena Barrio querido Antoriacán Y que se me partan almas Ni pedazos a cantar ¡Muchas gracias, carnaval! Barrio querido Antoriacán Y que se me partan almas Ni pedazos a cantar ¡Muchas gracias, carnaval! ¡La venganza ya se va! ¡La venganza ya se va! ¡Salud! ¡La venganza de los utileros! ¡Una realidad, eh! Muy, pero muy bueno Pasaron por aquí por nuestros micrófonos Y ahí va mi amigo el grillito Que nos conocemos de que somos chiquititos De que son... Desde la... Desde la serenata africana del 2005 nos conocen Que fuimos compañeros Mirá vos, mirá vos Y es lo que nos regala, Marcelo El carnaval, conocer a esta gente maravillosa que te queda para toda la vida después Sin duda alguna que es así Sin duda alguna que es así Bueno, ya nos vamos a meter en la última de las burgas Porque después se viene esa especie de mini llamada Este... Donde van a participar las siete comparsas Que justamente participan en el concurso oficial de agrupaciones Pero ya tenemos en imágenes Las primeras imágenes de queso magro Se vienen los lácteos en este 2016 nuevamente Con la dirección responsable de Diego Weissrub Los textos de Diego Weissrub Daniel Toto, Seleniek, Nicolás Hugo, Tabaré Aguiar Ignacio Alonso, Federico Silva La respuesta de la escena de Freddy González Los arreglos corrales de Tabaré Aguiar Martín Ampelo, Líber García y Pablo Vidal La dirección escénica de Tabaré Aguiar Algunos de sus componentes Nicolás Hugo, Nicolás Gómez Nicolás Androsio, Jimena Cornechi Diego Weissrub, Líber García Daniel Seleniek, Martín Rodríguez, entre otros Muy bien ahí Esta murga que fue otra de las que anduvo muy bien En la prueba de admisión Muy bien Y después es esa murga que tiene esa característica De hacer reír muchísimo Y este año, por lo visto, no va a ser la sección Marce, vamos a preguntarle ¿Te parece al Toto Seleniek si va a hacer reír muchísimo La murga este año? Bien, adivina la murga Estamos chochos, chochos con la murga Todo el mundo habló de la prueba de admisión De queso marro Sí, la verdad estuvo bárbaro Y lo que viene después está mejor todavía Por lo menos a nosotros nos gusta Que estamos recontra felices de volver al carnaval Así que a partir de mañana hay que fijarse en la guerrilla de los tablados Hay que ir a verlo A ver a que somaron Que está mortal Vamos arriba a Toto Vamos arriba, feliz carnaval Tranquilo Y nosotros podemos ensayar Pero cómo, pensalo Pensalo que les van a llegar ofertas de gente Para el año que viene Para el año que viene puede ser Vamos arriba A disfrutar Les cuento una cosa que me sorprendió Chicos Está desfilando por ahí Diego Bayrou Que es el aguatero oficial De queso magro en la noche de hoy Y le pregunté Diego, ¿no vas a salir? Me dijo Más o menos Más o menos Voy a ser tablados Al parecer Teatro de verano Yo te traduzco lo que quiere decir ese más o menos En la primera rueda Diego Bayrou No va a subir En la segunda Puede ser Eso es lo que traduzco Yo le traduzco el más o menos de Diego Muchas gracias Por favor, no Porque lo estuve charlando con ellos el otro día Les recomiendo un par de cumples Que no se vieron la prueba de admisión De queso magro El cumple de los bailes Y en el encuentro de motos Los vi en el ensayo Muy reydero Con palos para todo el mundo La verdad que es muy bueno ¿Qué podemos decir de esta queso magro, Maurito? Y esta murga que debutó en el 2005 Con aquellas puertas Y que la mejor ubicación Fue el quinto lugar en el 2012 Con su espectáculo Queso magro de nuevo Después de dos años Vuelve entonces la murga de los lácteos Cumples inolvidables Como el de los cigarros El de los enanos El de los masones Entre otros La retirada del chui Perdón que me meta La retirada del chui Los celulares El cumple de los celulares Muchos Muchos Muy buenos cumples Sin duda alguna Uno de los fuertes de la murga Se viene, ¿eh? Tabarea guiar Del tono Allí se viene La queso magro Cuando ustedes quieran, muchachos ¡Sí! ¡Jessy, te amo! ¡Divino! ¡Yo también te amo! Entre gritos de Jessy ¡Te amo! ¡Yo también, mamá! ¡Y un tatuaje tuyo! A ustedes también Otra vez se van los lácteos Otro carnaval que se pasó Vayan pelando las chauchas Porque se termina la función Esto es carnaval, señores Murga, chorizo y tambor La verdad que acá se va saliendo Chupamos como vikingos Hasta que aparece el sol Otra vez se van los lácteos Otro carnaval que se pasó Vayan pelando las chauchas Porque se termina la función Ahí pasa queso magro Que tuvo como local de ensayo Nada menos que el museo del carnaval, ¿eh? Incorporando vientos Acompañando la batería de la murga Nunca había visto Con la murga no De la época de la BSG, capaz Vamos a hacer una pequeñísima pausa Después de haber disfrutado de esta queso magro Que sigue desfilando Porque después de la misma Cambiamos de categoría, ¿eh? Sociedad de Negros y Lugolos Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!